Paulatinamente se viene cumpliendo el proceso de documentación para las familias beneficiadas en el programa de vivienda de la Alcaldía de Villavicencio, Proyecto La Madrid. La primera y la segunda etapa próximamente se anunciará una entrega oficial material de las viviendas. Tenemos una fecha tentativa y sería el 20. ¿De qué depende? Es que nos encontramos con un obstáculo en el trámite para la matrícula de energía. Entonces lo estamos superando. Eso lo tengo con certeza el martes próximo y en ese orden diría, convocaríamos para el 20. Este programa de La Madrid, donde el municipio aporta las tierras, beneficia inicialmente a más de 500 familias. Próximamente se dará la convocatoria para la asignación de nuevos beneficiarios en un número cercano a 3.000, para igual número de familias de la ciudad. Superado todo este tema de La Madrid 1 y 2, aunque ya estamos trabajando con el Fondo de Vivienda Departamental para arrancar una nueva convocatoria para las 3.196 viviendas, que se van a construir de manera conjunta entre municipio y departamento. El gerente de Villavienda, William Reynoso, destacó el apoyo del Gobierno Nacional para el Desarrollo en el predio La Madrid, el programa de vivienda gratis del Gobierno colombiano. En el tema de la vivienda gratuita, que es un proyecto nacional, pero que hay que precisar y aclarar que el municipio hace un aporte importante, que es el terreno donde se van a construir esas viviendas gratuitas. Esa convocatoria, que también va a haber convocatoria, la va a manejar el Fondo Nacional de Vivienda y también va a haber un periodo de postulación. En el predio de La Madrid, ahora urbanización, se ejecutarán próximamente una serie de proyectos complementarios, con la ampliación de vías, construcción de puentes sobre el río Coa, con lo cual el sector queda conectado con la vía principal al municipio de Acacias.